Y ahora, los confidenciales. La táctica de un sector de la MUD de estimular el calentamiento de la calle, que es parte del paquete de la versión golpista del revocatorio, está provocando serias discrepancias en el seno de la alianza. La manera como fueron agredidas las funcionarias policiales en la marcha del pasado miércoles 18, ataque a las residencias estudiantiles, Libia Gouvernet, y otros actos de violencia que se sucedieron en los estados Mérida y Carabobo, en la misma fecha dispararon las alarmas internas. En el análisis de esta situación, hecho por el alto mando opositor, se consideró en primer término que esa tendencia encarnaba una especie de renacer de la política de la salida, que como recuerda el país, desató la violencia en los primeros meses del año 2014, con saldo de víctimas y destrucción de instalaciones públicas. Al mismo tiempo, esa política aisló al movimiento oposicionista, debido al repudio que generó en la opinión pública. La reacción interna en sectores de la MUD es de repudio a la salida 2, o la guarimba, en su segunda versión, lo cual plantea un conflicto que cobra cada día más fuerza. Se trata de que los que controlan la calle son precisamente los que comandan las acciones violentas, como es el caso del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, y de otros grupos sobre los que existe un precario control. Esta situación planteada en el campo de la oposición es asumida con preocupación por Ramos Ayud, por dirigentes de Un Nuevo Tiempo y Capriles Radosky y Primero Justicia, con el propósito de ejercer control. Sin embargo, en la conducción del movimiento que recomienda moderación y no incurrir en acciones violentas durante las manifestaciones, hay diferencias que responden a la lucha por el liderazgo entre Ramos Ayud y Capriles. Y también aparece una fisura entre Borges y Capriles. La diplomática norteamericana Liliana Ayalde era embajadora de los Estados Unidos en Paraguay cuando fue derrocado el presidente Fernando Lugo a través del golpe parlamentario. Curiosamente, la misma embajadora de los Estados Unidos ejerce actualmente el cargo en Brasil en momentos en que se produce el golpe parlamentario contra la presidente Dilma Rousseff. Sin duda, pura coincidencia. En un grupo de analistas políticos se examinaba la situación en la región y se colocaba el énfasis en el planteamiento del presidente colombiano Álvaro Uribe en el evento efectuado en Miami con la presencia de figuras internacionales de la derecha y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de formar un ejército para ponerlo a la orden de la oposición venezolana y derrocar al presidente Nicolás Maduro. En la reunión hubo coincidencia en que la propuesta de Uribe no era original, que simplemente era una repetición de la iniciativa de la CIA de conformar una fuerza entrenada expedicionaria en Centroamérica integrada por mercenarios que invadieran a Cuba con el apoyo del gobierno norteamericano. Cerca de 3.000 efectivos formaron parte de la fuerza que desembarcó en Playa Girón, Bahía de Cochinos, y fue derrotada por el ejército cubano dirigido personalmente por Fidel Castro. El recordatorio es interesante. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica fue factor decisivo en la escogencia y designación de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Mujica garantizó que Almagro ejercería el cargo responsablemente, de manera imparcial, y convenció al gobierno venezolano de la conveniencia de apoyarlo. La posición del gobierno venezolano era decisiva en el caso, y a pesar de que no tenía buena información del personaje, aceptó la recomendación de Mujica. La conducta que mantiene posteriormente Almagro, descaradamente agresiva contra Venezuela, recuerda aquello de que así paga el diablo. Confidencial al cierre, interlaces, número uno, la sexta Petare, el nuevo indicador de precios de interlaces, aumentó de 29.400 bolívares, es decir, 63,86%, al pasar de Bolívares, 46,045 para el primero de abril, a Bolívares, 75,445 para el 16 de mayo pasado. Número dos, el precio de la sexta Petare se ubicó nueve veces por encima de los precios oficiales, y en algunos productos hasta 60 veces más caros. Número tres, no se encontraron 10 productos de la sexta regulada, y 16 productos presentaron un alza entre 6,3% y 150% con respecto a la medición anterior del 12 de mayo. Número cuatro, la sexta Petare de interlace evalúa el costo total al que se revenden en la redoma de Petare los 42 productos regulados, 23 de la canasta básica alimentaria y 19 productos de higiene personal. Número cinco, por otro lado, el índice de desabastecimiento en hogares, que realiza cada mes Interlace, señala que para el pasado mes de abril, 59,63% del total de los 42 productos regulados no se encontraron en los hogares venezolanos, porque no se consiguen y porque ya no se pueden comprar debido a su elevado precio. Hasta aquí el programa de hoy, me despido hasta el próximo domingo.